¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. Otro video en el que vamos a resolver otros dos ejercicios de tipo examen de admisión. Ya casi se acaba este curso. Estos videos ya los estoy grabando es porque ustedes me dejaron sus propuestas de ejercicios. Entonces, esos son los que ya estoy resolviendo, los que ustedes mismos me han dejado. Si tienes ejercicios que quieras que yo resuelve en este video, en este curso, te invito a que me lo dejes, por ejemplo, en Instagram. Bueno, de una vez yo empiezo con el primer ejercicio que dice el área de la parte azul de la siguiente figura se puede calcular mediante la expresión. Entonces, estamos hablando del área. Aquí pues parece ser, bueno, esto es un cuadrado que tiene de lado. Aquí sería esto mide B, esto mide A, B, A, B, A, B, A. O sea que ya estamos viendo. Primero que todo, yo lo primero que vería sería que aquí podríamos hacerlo como la suma de los cuatro rectángulos. O sea, si sumamos el área de este rectángulo más este, más este, más este, pues nos va a dar el área sombreada, sí, el área que está pintada en azul. Pero, pues como aquí tenemos algunas respuestas, pues entonces vamos a mirar qué hacer. ¿Listos? Entonces, lo primero que yo vi cuando vi este ejercicio fue, yo dije, de pronto, es la suma de los cuatro rectángulos. Miremos que si, por ejemplo, el área de este rectángulo, acordémonos que el área de un rectángulo es base por altura. Yo lo primero que, pues te voy a decir lo primero que pensé, ¿no? No es lo correcto, pero te voy a decir. El área de este rectángulo, pues sería base, que es B, por altura, que es A, ¿sí? Bueno, se escribe sin el punto y sin el por. Sería BA o AB, ¿no? Acordémonos que AB o BA es lo mismo. Como son cuatro rectángulos, yo pensé que es el área, pues una forma rápida de hallarla sería 4 multiplicado por AB, ¿sí? Porque son cuatro rectángulos de área AB. Pero aquí no veo en ningún lado esa área, ¿sí? Aquí dice 4AB, pero se está restando a otra parte, ¿sí? Entonces, primero que todo, esta no es. Segundo, entonces, ¿qué estoy viendo yo aquí? Pues que aquí podríamos hallar esa área, ¿sí? Por ejemplo, si miramos el área del cuadrado y le restamos el área de este cuadradito. Pero entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo en este ejercicio? Te voy a explicar esto qué quiere decir, esto, esto y esto qué quiere decir, y pues para que veamos cuál es la respuesta, ¿listos? Y pues para que veamos rápidamente por qué unas no son. Empezamos con el primero. Entonces, si observamos el primero, dice A menos B al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Estamos multiplicando aquí, es como si tuviéramos el área de un cuadrado. Lo que estamos mirando es que, ¿qué es A menos B? Sería, pues, a la recta A o al lado A, quitarle la B. Algo que se ve aquí facilísimo. Miren que este lado, este de aquí, bueno, voy a pintarlo más bien con otro color. Esto sería A, ¿sí? Miren que esto vale A. Pero, ¿qué pasa si a ese A le quitamos la medida de B? Que B sería esto. Entonces, si a este lado, que es A, le quitamos B, o sea, le quitamos esta parte, le quitamos toda esta linecita, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar solamente esta linecita de acá. O sea, esta línea sería A, bueno, voy a hacer una flechita de acá. O sea, esta línea mediría A menos B, ¿sí? Porque fue, a toda la línea A le quitamos la B, le quitamos este pedacito y solamente queda eso. ¿Qué quiere decir A menos B al cuadrado? Pues, quiere decir, un cuadrado que tiene de lado A menos B, o sea, A menos B, y aquí, obviamente, esto también es A menos B, A menos B, A menos B. O sea, A menos B al cuadrado, lo que nos están diciendo es, esto es el área de este cuadradito de aquí. O sea, que esa no es la respuesta. ¿Sí? Ahora, A más B al cuadrado, ¿qué es A más B al cuadrado? Eso sería, bueno, esta no es, ¿no? Eso sería, A más B al cuadrado sería, miren que este lado mide A más B. ¿Por qué? Porque sería esto que vale A más esto que vale B, ¿sí? Entonces, este lado mide A menos B, perdón, A más B, ¿sí? ¿Qué quiere decir A más B al cuadrado? Pues, que está multiplicando esta altura por esta base, ¿sí? A, esto también mide A más B, ¿sí? Entonces, A más B al cuadrado, ¿qué es? A más B al cuadrado sería el área de todo el cuadrado, porque acuérdate que el área de un cuadrado es lado al cuadrado. Este lado mide A más B, y si lo elevamos al cuadrado, pues nota el área total. O sea, el área de todo el cuadrado sería A más B al cuadrado, o sea, esta tampoco es. Pero automáticamente ya estoy viendo qué es esta respuesta. ¿Por qué? Porque mira que A más B al cuadrado, ¿qué es? Bueno, más bien lo hago aquí con la edición. A más B al cuadrado, ¿qué quiere decir? A más B al cuadrado sería el área de todo este cuadrado, porque ya te lo expliqué, ¿no? Esto mide A más B, y pues el área de un cuadrado es lado al cuadrado. Entonces, A más B al cuadrado sería toda el área. Toda el área, la que está sombreada y la que no. Pero si a eso le quitamos A menos B al cuadrado, ya te lo expliqué, A menos B al cuadrado sería el área de este cuadradito. Entonces, mira, si le quitamos esa área, ¿qué nos queda? Nos queda solamente la parte sombreada, o sea, que esta es la respuesta. Ahora, A más B al cuadrado, ¿qué sería? Aquí para ver por qué esta no es. A más B al cuadrado sería toda esta área. Pero si a eso le quitamos 4AB, esto ya te lo expliqué también. Si le quitamos 4AB, ¿qué es lo que le estamos quitando? Le estamos quitando el área de los rectángulos. O sea, si a esta área, que es toda, le quitamos el área de los rectángulos, entonces, ¿qué nos queda? Nos quedaría solamente el área del cuadrado. O sea, esta área es la misma que esta. ¿Sí? Muy probablemente, si tú haces estas operaciones, pues te va a dar lo mismo. ¿Listos? Entonces, ya aquí terminamos el primer ejercicio. Espero que hayas aprendido algo más sobre áreas. Vamos ahora con el segundo. Dice aquí. En la siguiente figura se muestra un círculo inscrito en un cuadrado. Acuérdate que inscrito quiere decir por dentro, pero exactamente en el borde. Entonces, aquí tenemos el cuadrado y el círculo está inscrito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí el círculo toca al cuadrado. Aquí también lo toca. Aquí también lo toca. Y aquí también lo toca. El lado del cuadrado mide 2 centímetros. La pregunta es, ¿cuál es el área de la región sombreada expresada? Bueno, aquí no se alcanza a notar, pero es en centímetros cuadrados. Espero que tú hayas descargado la imagen. Bien, entonces, el área de esto, pues lo que yo veo aquí rápidamente sería, el área sombreada, ¿qué sería? Si tenemos el área del cuadrado y le quitamos el área del círculo, ¿qué nos daría? Nos quedaría solamente esto que está sombreado. O sea, lo que vamos a hacer es, al área del cuadrado le quitamos el área del círculo. ¿Cómo lo haríamos? Entonces, primero tenemos que hallar el área del cuadrado. Lo que voy a hacer es, el área del cuadrado menos el área del círculo, ya como lo vimos, nos da esa área que está sombreada. Acordémonos que el área del cuadrado es, o sea, ya mediante la fórmula, lado al cuadrado, menos el área del círculo. Acuérdate que el área del círculo se haya haciendo esta operación. Pi, multiplicado por el radio elevado al cuadrado. Para eso, ¿qué tenemos que saber? Pues, ¿cuánto es el lado del cuadrado? Eso ya lo sabemos por aquí. Dice, el cuadrado, el lado del cuadrado mide 2 centímetros. O sea, ya sabemos que la L vale 2. Simplemente reemplazamos. Aquí necesitamos el radio. ¿Cuál sería el radio? Acuérdate que el radio, pues, es la distancia desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia. Aquí lo que sabemos es el diámetro, porque mira que sabemos. Obviamente, esto mide 2, esto mide 2, y obviamente también esto, la distancia desde el lado hasta el otro lado, mide también 2. Como sabemos que toda la línea mide 2, pues, esto, que es la mitad, mide 1. O sea, ya sabemos que el radio de la circunferencia es de un centímetro. No voy a poner centímetros. Al final ya se sabe que va a dar en centímetros cuadrados, pues, por lo que estas medidas están en centímetros. ¿Listos? Entonces, solamente nos quedaría reemplazar. Que ya te invito a que tú lo hagas como una práctica, reemplaza. Entonces, lo que vamos a hacer es esto, ¿no? El lado del cuadrado, perdón, el área del cuadrado menos el área del círculo. ¿El área del cuadrado cuánto es? Lado al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado. De una vez lo voy a hacer. 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. Esto es el área del cuadrado. Ahora, menos el área del círculo que se hace. Multiplicando pi por, pi pues no se reemplaza, es 3,1415. Dice, bueno, ya lo que sabes, 3,1416 o 3,14158, más exactamente. Multiplicado aquí pi por radio al cuadrado, pero el radio ya sabemos que es 1. 1 al cuadrado es 1. Aquí, pues, no podemos hacer más operaciones. Esto nos quedaría 4 menos pi. Sí, porque pi por 1 es pi. Miremos a ver dónde está esa respuesta. 4 menos pi es la respuesta la c. ¿Sí? Ya, pues, no veo la necesidad, como lo vi tan sencillo y como vi de una de las respuestas, no veo la necesidad de descartar las otras. Ya, entonces, con esto termino mi explicación. Espero que te haya gustado. Y si es así, te invito a que veas el curso completo para que sigas practicando con los poquitos ejercicios que ya quedan. Te dejo aquí algunos videos que estoy seguro que te van a servir. No olvides comentar lo que desees, compartir este video con tus compañeros y compañeras, suscribirte al canal, darle un buen like a este video y no siendo más. Bye, bye.